Mi antillo arancha con rencor que no le va a los galitas Y en ciudades como ella, se le atracantan los brazos Y me vine a Cami por sus pandas, pero si por ella fuera Se pasaría el mes de amor, en otro cintito cualquiera Que prefiera el rastro cultural del semillo de Madrid Que aquí sobran las cabañas y las mollas en la playa Y que con tantos impulsos que acaban, ¿dónde vamos a llegar? Que no le gusta ni dejar acá, para que la brisa le caiga Y no le pude volver a su piel fina y castellana Que cuando él se levante, se le levanta el vestido Pero tiene un hermano, que la cara en la entraba Y me dijo paisano, tú pásate mi hermano Si tuviera dinero, yo te lo cambiaría Tengo una gorrita, pero te va en el Tamaul de la Bahía